¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo te fue en Salamanca el día de ayer? Ya veía yo tus comunicados de temprano. Decías, va a ser un día difícil. Parece que hoy va a ser un día difícil. Decías, ayer, temprano, Edith. ¿Y así fue? Así es, así fue. El día martes por la noche, en la colonia San Roque, se dio un enfrentamiento, un atache a sabroso jóvenes. Muere uno y en la madrugada nos informan ya en la mañana del día de ayer que ya había fallecido la segunda persona. El ataque ocurrió el lunes en la noche. Sí, el lunes en la noche. Y ayer martes supiste. Y ayer martes, por la mañana, ya nos confirman que la segunda persona de los tres hombres atacados ya había fallecido, ascendiendo a dos personas muertas en esta colonia. Y comentaba yo en el grupo que iba a ser un día, y fue un día difícil, porque también en la noche, en el mismo municipio de Abasolo, pues asesinaron a una persona. En la mañana localizaron el cuerpo de una mujer también asesinada. En Pénjamo hubo otra persona asesinada en la comunidad de San Marcos. Y bueno, en el municipio de Salamanca hasta el día de ayer a las diez y media de la noche, pues nosotros terminábamos con seis personas asesinadas en menos de 24 horas. Edith, y por no caer en tema simplemente el conteo de la estadística y también ponerle rostro y nombre a estas personas que pierden la vida, ¿impactó mucho que uno de los muertos en estos ataques era un niño, un niño de 10 años? Así es. Después de que se empiezan a dar estos fallecimientos, primero... Estos asesinatos, porque bueno... Sí, asesinatos. Hay que llamarles por su nombre. Después de estos dos muertos en la colonia de San Roque, se dio un muerto más, un asesinato más a un conductor de una camioneta en el interior de una gasolinera. Presuntamente el hombre trabaja ahí en ese lugar, no sabemos si se llegaba o se retiraba del mueble. Solamente sabemos que hombres armados llegaron y dispararon directo contra esta persona y enseguida, pues en la... Esto sucedió en la comunidad Lomas de San Antonio. Sin embargo, a unos escasos 40 minutos de este hecho, el día de ayer nos reportaban el hallazgo de tres personas que habrían sido ejecutadas en la comunidad La Capilla. Se hablaba solamente de tres personas, sin embargo, ya después con algunos datos preliminares, porque tenemos todavía también esa falta de información de parte de la autoridad estatal por parte de la Secretaría de Seguridad Publica a cargo de Álvaro de Baca de Pendini y cuando llega al mando único, pues se pierde esa comunicación y pues es un poco complicado. Sin embargo, lo que nos informaban de aquel tres personas, ya después corroboramos que de las tres personas asesinadas es un menor de 10 años que presuntamente después de haber salido, hoy sabemos que después de haber salido de la escuela, presuntamente ha acompañado a su papá a trabajar en el campo que era agricultor, que es el trabajador de este inmueble ahí en la capilla, sin embargo, pues lo encontraron asesinado junto con los dos adultos. Todavía desconocemos cómo se vio este hecho, presuntamente hombres armados se habían llegado disparados, sin embargo, parece que nadie escuchó nada, nadie vio nada, vecinos ahí cercanos a este lugar pues no, dijeron que no escucharon y no vieron nada. O sea, pero suena terrible, espeluznante que lleguen personas a asesinar a tres, bueno, a tres personas desarmadas y entre ellos un niño de 10 años a mansalva, porque ahí no puedes hablar de un enfrentamiento, ellos los atacaron, los ejecutaron, ¿no? Sí, inclusive los cuerpos, presuntamente los cuerpos habrían estado juntos, según los datos que nos pasaron el día de ayer es que presuntamente los habrían hincado a los tres jóvenes, a las tres personas, entre ellos el menor y les habrían disparado ejecutado ahí a las orillas del inmueble. Correcto, Edith, ¿cómo está el día de hoy? Y bueno, bueno, pues el día de hoy pues no, tampoco no comienza de lo mejor, hace, antes de las 12 del día que en el municipio de Salamanca al menos dos hombres armados llegaron al Banco Bancomer ubicado ahí en la zona centro donde a mano armada asaltaron a los cajeros, al personal del banco que estaba en las cajas y además asaltaron a los clientes en el municipio de Salamanca y además asaltaron a los clientes que estaban esperando ¿en dónde está esta sucursal bancaria, Edith? Esta está en la zona centro entre la calle Albino García. Y con lo complicado que es el tráfico en Salamanca vaya sangre fría de estos ladrones, ¿no? Así es, se habla de que presuntamente los policías estatales habrían detenido a uno de los dos asaltantes y sin embargo pues esperamos que haya información de parte de la autoridad. Y bueno, ayer te quedaste esperando información, no hubo mucha, a ver si hoy no pasa lo mismo, ¿no? Esperemos que no pase lo mismo y en el municipio de Salamanca de Irapuato el día de hoy este elementos de la policía ministerial en la colonia Miguel Hidalgo habrían percatado de que dos motorratones como los conocen aquí en Irapuato, dos hombres en una motocicleta habrían cristaleado un automóvil y robado las pertenencias del interior de la unidad y lo que ocasiona una persecución esto origina que los presuntos asaltantes disparen contra los ministeriales y repelían los ministeriales la agresión y en este enfrentamiento que se da pues lesionan a un hombre de alrededor de 65 años de edad que se encontraba presuntamente veniendo algunas es un vendedor no sabemos que precisamente que a lo que vendía pero se encontraba ahí en el lugar y lo lesionaron este de las dos de las dos piernas señor con disparos con disparos sí no sabemos de quién o sea que te espera otro día igual Edith esto ya tiene varias semanas ocurriendo sí ya ya tenemos este algún tiempo este del mes pasado incluso que el mes de julio ha sido este uno de los más sangritos para el municipio de Irapuerto Pénjamo había terminado un poquito se había estado en calma sin embargo de hace dos semanas a la fecha se ha recorrecido también los asuntos en Pénjamo al municipio de Abasó no había estado también muy tranquilo con la el el ataque a la cachimba donde fallece y una persona y otros tres resultan al menos tres personas resultaron lesionados pues este parece ser que los hechos de inseguridad van a seguir sin embargo pues esperamos que bueno por lo menos en el municipio de Salamanca parece ser que ese mando único pues o esa coordinación de la que algún momento se presumió pues no ha servido de nada porque las instituciones siguen los asaltos a negocios a mano armada siguen todavía bueno vamos a estar en contacto vamos a ver cómo cierra la jornada del día de hoy me parece que este final de gobiernos municipales y de gobiernos estatales también está propiciando mucho esta situación ya no no sé si los patrullajes los envíos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública continúan como antes o también haya un repliegue de la autoridad frente a esto que está pasando en el municipio de Salamanca pues ellos el estado es el que está a cargo de la seguridad por medio del mando único todavía se sigue viendo alguna presencia no tan no tanta como cuando anunciaron el que llegaría el mando único al municipio sin embargo pues se sigue dando ahí alguna presencia se ven inclusive elementos de la gendarmería que tienen allí una base en el municipio de Salamanca algunos elementos del ejército ahí se ven algunos patrullajes sin embargo pues esto no ha no ha disminuido las ejecuciones y los asaltos en el municipio de Irapuato se da se ve un poco la disminución de elementos del estado ustedes recordarán inclusive que se anunció por parte de la Secretaría Ciudadana que iban a llegar 100 elementos más del estado a reforzar la seguridad sin embargo pues nunca se vieron como tal tanta presencia del estado en el municipio de Irapuato y después siguen los operativos que son coordinados por la Policía Federal el Ejército y los municipios y el municipio en este caso realizando algunos operativos sin embargo no se ve tanta presencia como pues esperaba después de la llegada de la Policía Militar por lo menos en Irapuato Pénjamo Abasolo Salamanca no se ve esa presencia militar correcto Edith vamos a estar pendientes de cómo sigue todo esto muchas gracias de nada muy buenas tardes bueno